¡Eso! ¡Los salvajes! La 9-4, este segmento nos lo están pidiendo. ¡Nos lo están pidiendo! Nosotros lo traemos. No sé si a ti te pasa. Yo no sé si a ti. No sé si a ti te pasa. No sé si te pasa que soñaste con algo bien encendido y cuando te levantas se te olvida que fue. Pero sabes que el sueño estuvo encendido. Sí, sí, es verdad. Pero se te olvidó que era y cuando lo quieres contarle algo ¡Yache! Pero si es que estaba bien encendido mi sueño pero se me olvidó. Exactamente. No sé si a ti te pasa. Yo no sé si a ti te pasa. Tiene para acá 6229470 nos llama, nos dice mira, yo no sé si a ti te pasa. No sé si a ti te pasa que tiene algún mensaje en el Snapchat y como se te olvidó ¿qué pusiste? Cuando te hablan tú no sabes de qué demonios te están hablando. Ah, sí, qué malo eso. No sé si a ti te pasa. Yo no sé si a ti te pasa. 6229470 esa es la línea para que te comuniques en vivo. Correa. Oye, no sé si les pasa que después que terminan primero con la mujer de uno ¿verdad? Por la noche. Cuando después terminan a ti te da condomín y ya le da como hablar. ¿Qué pantalones? ¡Hachos, sí! Yo no sé si a ti te pasa. ¿Indio? No me lees solo. Soé, el indio. Indio, no sé si a ti te pasa. No sé si a usted le pasa que tienes un pana que es el más que te da consejos pero al menos que suelo aplicar. Sí, mano, sí. Claro, Mario Víaí. Yo tengo un amigo que se llama Mario Rivera mejor conocido en el ambiente artístico como Mario Víaí. Así es. Una jodienda en consejo. Pero no lo sigue. Pero no se lo aplica. No se lo aplica. 6229470 llama para acá y dinos yo no sé si a ti te pasa. Orlando, ¿qué pasa? Hola. Orlando. Sí, dímelo. Ya estamos aquí. Estoy aquí. No sé si a ti te pasa que cada vez que te vas a janguear cuando quieres regresar a tu casa verificas todo el historial de tu teléfono y le das cerrar todas las ventanas del teléfono. No sé si a usted le pasa. No sé si a ti te pasa. Oye, con Geraldine. Así es, Geraldine. No sé si te pasa que cuando tú estás soñando algo te levanta alguien. Sí, algo chévere. Algo que es bien bueno. Sí, algo chévere. Estás haciendo algo chévere. Sí, algo chévere. Yo no sé si a ti te pasa. Gabo. ¿Qué? No sé si a ti te pasa, papá. Ajá. Este, chévere esto. A ver, no sé si te pasa que a veces tú tienes tu grupito, ¿verdad? Y salen a janguear y tú les invitas a janguear y salen y la noche está bien aburrida, no hay nada que hacer, el sitio vacío. Y entonces, el día que te invitan a salir que no quieres ir, papi, ese día está encendido, te mandan videos, ves en Facebook, chequeas todo. Y todo está bien encendido. Ese fue el día que tú decidiste no ir. Ya, chévere. Sí, bro. Déjame de aplaudirte porque yo me la he hecho también encendida. Está dura, es cierta. Yo no sé si a ti te pasa. Hola, Gina. Hola, Gina. ¿Se le cayó? 6, 2, 2, 9, 4, 70. Jonathan. ¿Qué pasa, Gina? Voy con Don. ¿Qué pasó, Don? Sí, pero no me dejen solo la primera vez que yo. Eso es. Gracias por estar ahí con nosotros. Mira, mi gente, yo no sé si les pasa que ustedes ven el día está de lo más bien en el sol, el encendido, lavas el carro y viene el próximo día el que hace un trazo de guajacero que tenemos a ver que tú un día hablamos. Sí, cierto, cierto, cierto. No sé si a ti te pasa. Mari, hola. Hola, saludito. Hola, Mari. Yo no sé si a ti te pasa, Mari. Bueno, no sé si a ustedes le pasa que cuando tú te levantas te levantas como que bien desorientado. Ajá, cierto, sí, sí. Me pasó, tú sabes que hay días que no, pero me pasa a veces. No te sucede, Mari. Dime. ¿Qué pasa que te levantas y a lo que cae en cinco y dices, pero ¿qué día es hoy? ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Me pasa casi todos los días. Todos los días. A mí me pasa una que otra vez, te soy honesto, no tantas veces, pero me pasó anoche. Me levanté esta mañana y dije, espérate, hoy es martes, hoy es lunes, espérate. Y empiezo y ahí como que caigo en cinco, pero es cierto. Yo no sé si a ti te pasa. Maraña, hola. Un grato, yo te, Mario. Aquí estamos. Yo no sé si a ti te pasa. No sé si te pasa. Tienes esta, ¿verdad? Esta baby que ya te llama. Mira, estoy solita en casa, ven para acá, estoy calientita, quiero verte. Y uno va y corre allá. Ahora, uno sale en sendillo del jangueo, llama a esa baby. Mira, mami, estoy calientito, voy para tu casa. ¿pero tú te crees que uno es una cualquiera? Mató, mató, mató. No sé si a ti te pasa. Mató ahí, señor, señor. Pero es verdad, ella cuando quiere, mira, ven para acá, estoy prendida y él arranca. Cuando él se enciende, le dice, ¿tú te crees que yo soy una loca de barria? Solamente cuando tú quieras, ¿qué te pasa a ti? Voy con Mili, hola, Mili. Hola, ¿se le cayó a Mili? Voy con Yasmín, tengo a Yasmín. Hola, Yasmín. Buenas tardes. Hola, yo no sé si a ti te pasa. Yo no sé si a ti te pasa que estás metida en un tapón y te cambias para el carril de al lado y en el que tú estabas empieza a moverse y en el que te cambiaste te queda topeo. Sí, cierto, cierto. Suele suceder. Eso parece que es como del karma, ¿verdad? Porque pasa mucho. ¿Qué pasa, Mario? Jorge López nos dice, no sé si a ti te pasa que compras algo que saben las madres pero lo guardas para comerte el otro día y cuando vas a buscarlo alguien se lo comió en tu casa. alguien se lo comió, cierto. No sé si a ti te pasa. Voy con Nali. Buenas. Hola, Nali. Yo no sé si a ti te pasa. Yo no sé si a ti te pasa que cuando es día de cobro te levantas muy rápido y muy feliz. Sí, sí, cierto, cierto. Cuando es día de cobro la gente se levanta pompeado. No sé si a ti te pasa noticia Pito Landron. Y cobro, y cobro. Que cuando más ganas tienen de meter manos más ganas ella tiene de pelear. Ah, cierto, cierto. Ay, no sé si a ti te pasa. Voy con Chariel. ¿Así de Chariel? Sí. Chariel Zumba, yo no sé si a ti te pasa, Chariel. No sé si te pasa que tiene un mejor amigo y te robó la novia. Ah, Chariel. No era tu mejor amigo. Acuérdate de eso, eso no es un amigo, Chariel. No era tu mejor amigo y tampoco ella era tu novia. Chariel, hoy descubriste dos cosas con tus amigos de acá de la 94. Claro, tus amiguitos de la 94 que no te mienten. Sí, tus amigos que no te mienten porque no te puedo... Ella no era tu novia. A lo mejor tú pensabas que era tu novia por lo bien que te tardaba pero no era tu novia. No era tu novia. Y él tampoco era tu amigo porque si sabes que te gustaba mucho y te la corrió, tampoco es tu amigo. A lo mejor es tu amigo si él te dice lo hice para que tú no te enamores de esa loca. Ahí es tu amiguito. Pero mientras tanto no es tu amiguito. Ustedes no son el Ben. No, pero es que fácil. Yo era ese tipo de amiguito el que los otros me decían Mario tranquilo porque tú no vas a enamorarte de esta loquita. Le quitaban las novias a Mario. Y siempre estaban y estaban bien encendidas. Mario, es que ella no te conviene. Nosotros somos pana. Y después creció y se los hizo a los amigos al revés. No, le quitó la novia. Novia. Coyote y Mario, ¿qué está pasando? Voy con Beba. ¿Qué pasó, Beba? Hola. Sí, buenas. Beba, yo no sé si a ti te pasa. Primera vez que llamo. Ah, qué bueno. Gracias por estar ahí con nosotros, Beba. Mira, cariña, yo no sé si a ti te pasa. Ajá. Cuando tú decides lavar tu carro, lo acicalas, lo brillas, esas gomas pulidas que hay santo aguacero. Sí, ya lo han dicho. Sí, cierto, sí. Cuando no te pasas un blower, quedas aniqueladita también, santo aguacero y te quedas con las gremias que no puedes salir ni de aquí a allí. Y no pasa que te quedas afeitadita, afeitadita y de momento tampoco se dio. No, eso no, esos son los días mejores, los de lluvia. Por eso, pero te quedas ahí afeitadita, afeitadita y ¡pap! Y llueve y no puedes salir porque... Y lluvió menos para allá abajo. Gracias, cuídate. Bye, buenas. Cuídate, beba, cuídate. Mucho. Dile, cuídate mucho como ella habla porque habla que es como simpática, ¿verdad? Sí, Cuídate mucho, beba. Mucho. Muchita, muchita. no sirve. De Mario. XBRL nos dice en Snapchat a Mario y a YPR nos dice, no sé si te pasa que cuando vendes o compras algo siempre sale algún infeliz diciendo, yo lo pude comprar más barato o yo lo pude vender más caro. Sí, cierto. Señor, llévatelos con dolor. Cierto, cierto, cierto. Eso le quedó muy duro, llévatelos con dolor, señor. O cuando dice, si me hubieras dado eso a mí yo te lo vendía ahí al precio que es caro porque tú tuviste eso regalado. Mire, sé si a ti te pasa 6229470, Gabriel. Mario Coyo los monstruos, me. Los monstruos de las tardes, así mismo es. No sé si a ti te pasa que estás en una barra bebiendo y de momento el trago te sale como raro y entonces llega el pan a tuyo y dice, oye, aquí se acabó el bladleto y yo me decía, ese gato me está sirviendo bladleto y es que me está sirviendo otra cosa. Sí, cierto. Tu mano, eh, cayendo. Daniel. Hola, Daniel. Sí. Yo no sé si a ti te pasa, Daniel. No sé si a ti te pasa que cada vez que la doña te manda a pasar el trim, el brother te da un dolor de espalda que te tira en la cama. Cacho, vago. No sé si a ti te pasa. Voy con Chili. ¿Qué pasa, Chili? Es Melo Coyotimario. Aquí estamos. Oye, no sé si te pasa, mira, Hacho, estás bien pegado en el sueño, pero bien pegado, bien pegado y de momento en el sueño te resbala y te levantas como, diablo, ¿qué pasó aquí? Cierto, cierto. Ahí me ha pasado que me estoy orinando en el sueño y me levanto como, mío, y miro la sábana a ver si me oriné de verdad, coño, uno nunca sabe y arranco para el baño. Eso me pasa a mí en los sueños, una cosa. No sé si a ti te pasa. Sí, cierto, cierto, eso pasa, eso pasa, porque los sueños te traicionan y tú miras al nene, ay, me ha dado todo y te das cuenta, no, 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 pude llegar al baño. Popo Leandro, ¿cómo se llama? Popo Leandro, nos dice, no sé si te pasa que cuando te llegan unos chavitos, sea de uno, sea de un aumentito, sea de algo, que tú dices, uh, qué bueno, ahí es que explotan todos los pedos en la casa de uno o todos los revolucionarios los problemas y tienes que gastarlo resolviendo algo. Sí, que tú dices, pues, voy a ir a esos chavitos para darme un lujo que me he fajado y explota algo o el carro o la casa, cierto, cierto. Jan, Jan. Hello, no sé si te pasa que llamas a tu mamá para que tengas a buscar a las dos y media y te buscas a las cuatro y media. bendito, mamá irresponsable, mamá, digo, hay que ver por el tapón. ¿Cómo se llama tu mami? Tardanza, le dicen de cariño. ¿Cómo se llama? Sacha, Sacha. Sacha, ¿qué se llama tu mami, Jan? Sí. Ah, Sacha Tardanza. Sacha Tardanza, le dicen de cariño. Cuídate, Jan. ¿Ya, ya está llegando, mami, o ya llegó? Ya, ya me busco. Ah, qué bueno, qué bueno. Mami, mami Sacha. Sacha, bebé, más tempranito, más. Es que es tapón, Mario, a veces las calles están tan fuertes, bendito. Pero yo no sé si a ti. Sí, pasa. ¿Qué pasa? En una discoteca no vuelva a cantar, ¿qué es lo que hay? Eso, ¿eh? No sé si a ti te pasa. No sé si a ti te pasa, esto es para los que juegan basque. Ajá. En la práctica las echas todas. Tienes juego de basque y no echas ninguna. Mario B.I. Sí, eso suele suceder. Mario B.I. De hecho, en la práctica mete toda y después cuando va para el juego falla toda. Pero nada, es parte de la Mario. Es parte de, así que lo de la práctica no te hace el experto, como dice el refrán. no, es práctis. Voy con Wanda. Hola, Wanda. Hola. Yo no sé si a ti te pasa, Wanda. Cuando dejo para echar gasolina por la mañana, porque quiero llegar a mi casa por la noche, y por la mañana te levantas tarde, coges tapón, solo, y no tienes gasolina. Mataste ahí, mataste a la mañana, eso era Wanda. Me pasó la otra cosa, a mí me gusta y dije, ah, pues yo lo dejo para mañana temprano, le lleno el tanque, hago todo, muchachos, un tapón de momento, después la gazonería llena, yo con prisa. ¿Cierto? Eso es cierto, Wanda, pasa, pasa, pasa. Eso es real. Eso es real. Rey, hola. Buenas tardes, voy con tú de Youngwood. So, eh, yo no sé si a ti te pasa, Rey. No sé si así te pasa, que te levantas para partir al baño, y cuando sales a la calle, es que se antoja al amigo tuyo. Sí, cierto, 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 cierto. Así es. Chacho, sí. Gordo. Hello. Yo no sé si a ti te pasa, Gordo. Mira, Gordo Tripleto ha quedado dorado, mira, ¿qué pasa? Que tienes un pana que todos los días jangueaban juntos y bajaba a tu casa todos los días, y de momento se enjeo y se pierde. Ah, mataste ahí, mató ahí, mató ahí. Le pasa a mujeres y a hombres también. Chacho, el más loco, no, olvídate de eso, no, esos tipos que cuando se enamoran. Si esta gente cree que me va a amarrar, ¡Está loca! ¡Está loca! Mira, ¿vas a salir? Chacho, estoy con la doña. No, no, y a veces ni los encuentras. Tipo que tú hablas con él prácticamente todos los días. El mensaje de vos dice, hola, me has llamado a mí, ya no soy un loquillo como antes, estoy de familia. Dios te bendiga. Y sale ella gritando, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y sale ella gritando, ¡Engancha ahí! Voy con Javier. Javier. Voy con el papá Pitufo. ¿Qué pasó? Papi, tú no sé si a ti te pasa, que tú tienes a tu jeba, ¿verdad? Ajá. Llevas par de años con ella, papá, y cuando están juntos, papi, tú eres el más duro. Ta, 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 ando ya tú sabes, Fer, para por ir para abajo, y cuando tienes una jebita nueva, uno y ya. Sí, se cayó todo, se cayó todo. Eso es como cuando te casas, tú dices, ¿qué dijo él? Es que no lo oí, no me escuché. No sé, yo creo que sí, que él dijo, ay, que se le cayó la llamada. Caramba, pero aclárame esa duda, que no escuché. Exacto. Tengo uno aquí, este Lali muy querido, Mario. Espirilla. No. Chino Cangri. No, de la Lali. Perolo. No, Mariachi. No. Chichi. No. No me digas que es Barba Negra. No, no, De los nuevos, de los nuevos. Ah, pues ese, este, Chewbacca. No. ¿quién es? M-R. Ah, no, espérate, caballón, cabalada mía, M-R, te pido disculpas. Este Lali muy querido, me puse a la duro, M-R, y mira esto. Y mira esto, M-R, mis disculpas por no reconocerte, mis disculpas. No, no, acuérdate, yo no estaba, yo acabo de entrar a los los feños, no se preocupe. Mis disculpas, Evidencia, mis disculpas. No, no se preocupe. Oye, no sé si te pasa, que hay una gordita en el trajo, que tú sabes que no cualifica, que si le da, no se lo puede decir a nadie, pero que llega a bañadito todos los días, te van los ojos. No. Espérate, espérate, espérate. Es a diablo, es a diablo. No, tú sabes que no le puedes dar, tú te hablas tú mismo, tú sabes que no te puedes dar, pero los ojos se te van. Sí, tú te hablas a ti mismo, pero no le de, acuérdate de eso. No, mírala. Sí, hay un diablito que te justifica, pero mira que bañadita, es bien limpiecita. La gordita, la gordita. Es que la de la boca, mira que la boca como se pone listy. No, no, no. Ustedes no sirven. Ustedes no sirven. Wow. El Coyote y Mario, los salvajes en la 9-4.